Tu Señor sabes lo que soy, tu Señor sabes lo que tengo, lo que daño, lo que no soy, lo que no tengo. Tú, mi Dios, yo te busco, ser de ti tiene mi alma, cual tierra seca. Cual tierra seca sin agua, tú, mi Dios, yo te busco, ser de ti tiene mi alma, cual tierra seca, cual tierra seca, seca sin agua. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame a Jesucristo, el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Celebamos en la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero, que nace justo antes del descubrimiento de América, en 1491. En el País Vasco, ahí pasa la primera parte de su vida en la corte, por ahí no, después pasó la primera parte de su vida en la corte, como paje, después en la milicia. Hasta que herido gravemente, y en la recuperación de las heridas, reencontró la vida cristiana. Fue una conversión a Dios por entero. Sabéis que vino aquí a Cataluña, y primero Montserrat, después Manresa, ahí se compuso los ejercicios espirituales. Y completó los estudios teológicos en París, y fundó, después de reunir a sus primeros compañeros en Roma, la compañía de Jesús, los jesuitas. Y después de muchísimo trabajo, murió en Roma en 1556, en pleno concilio de Trento. Fue uno de los grandes reformadores con la vida, y los jesuitas, los reformadores de la iglesia en ese gran siglo XVI. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre. Concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué, el griterío del pueblo, dijo a Moisés. Se oyen gritos de guerra en el campamento. Contestó él, no es grito de victoria, no es grito de derrota. ¿Qué son cantos lo que oigo? Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que había hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Contestó Aarón, no se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues a ese Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije, quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo le eché al fuego, lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un pecado gravísimo. Pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. El Señor respondió, al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el día de la cuenta les pediré cuentas de sus pecados. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Las gracias al Señor porque es bueno. Las gracias al Señor porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Las gracias al Señor porque es bueno. Se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam portentos junto al Mar Rojo. Las gracias al Señor porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Las gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa el Padre nos engendró con la palabra de verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto en que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo eso a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuando este libro del Éxodo que hemos ido viendo durante tantos y tantos días. Hoy se nos pone esta bajada de Moisés del Sinaí. Es curioso que las cosas importantes, o muchas de las cosas importantes, hay este número 40. Esos 40 días que Moisés está en la montaña. La gente se harta. 40 días son demasiados. Moisés debe haber muerto allí en la montaña. Así que hagámonos un ídolo, el becerro de oro. Hagámonos un Dios a nuestra semejanza. No el Dios de verdad, sino un Dios como nosotros queramos. Es la eterna tentación. Es la tentación del hombre moderno. Cuando el hombre moderno dice en el fondo no creer en Dios, en el fondo lo que está haciendo es hacerse el mismo Dios. Cree en Él. Y muchas veces acaba en la desesperación más absoluta. Porque llega el momento en que ve que Él no es nada. Aquí el pueblo ha renunciado a Dios y ese pecado llevaría a la destrucción del pueblo. Por eso Moisés se apresura a subir otra vez a Dios. Hacer de intercesor. De que no elimine al pueblo. De que si ha de eliminar al pueblo, que lo elimine también a Él. Y es el Señor que le dice, claro, no, no, cada uno pagará por su pecado. El culpable por el suyo. Y más, cogiendo aquí de otros lugares del Antiguo Testamento, con aquello de que habla de este pueblo de Israel. Pueblo de dura cerviz. Que le cuesta muchísimo convertirse. No le basta ver todos los prodigios que Dios hace por el pueblo. ¿Cómo lo va guiando? No. A la mínima se separan. A Dios lo tiene, el Dios quiere estar cerca, pero el pueblo lo quiere lejos. No le importan las cosas de Dios. No a todos, claro, a unos cuantos. Pero es que es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestro tiempo. Si el pueblo lejos de Dios, no todos, pero si la mayoría, donde se hacen sus propios ídolos, los ídolos sociales, políticos, deportivos, lo que sea. Pero Dios bien lejos. Pero eso lo iremos viendo también, continuando en el Antiguo Testamento. Mientras que el Evangelio nos habla de los dos modos de hacer crecer el reino de Dios. Ese reino de Dios, decía el Evangelio, que se parece a este grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, aquí hay que entenderlo en el sentido original. Claro que hay semillas mucho más pequeñas que la de la mostaza, aunque la de la mostaza es muy pequeña. Pero se hablaba de las semillas que se plantaban en los huertos. Era la más pequeña de las semillas que se plantaban en aquella época. Y aunque es la más pequeña, cuando crece es más alta que las hortalizas. Aunque la mostaza es un arbusto, parece realmente un árbol. Hasta los pájaros del cielo vienen a anidar en sus ramas. Y aquí ya los primeros padres de la Iglesia nos daban la interpretación a este texto. La Iglesia, el reino de Dios, empieza de forma muy pequeña. Empieza con Jesús. Empieza en el seno de la Virgen. A partir de ahí, irá creciendo con los apóstoles, con los discípulos. Poco a poco irá creciendo hasta hacerse un árbol. Hasta hacerse grande en la mentalidad judía. Grande quiere decir que incluso podrá llegar a cobijar a los pájaros. Quiere decir que estará al servicio no solo de los creyentes, sino también de los de fuera. Es como una primera predicción que también los paganos entrarán en este reino de Dios. Se cobijarán bajo ese árbol que es la Iglesia, el reino de Dios. En la segunda es, se parece a la levadura. Una mujer la masa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Si aquello era la primera lectura, era un crecimiento más exterior, simplemente el Señor Dios siembra en Cristo y a partir de ahí, poco a poco, se va haciendo grande. Aquello es a nivel, el reino de Dios a nivel, la Iglesia a nivel exterior, aquí es a nivel interior. Es la levadura que entra en lo que es la harina. Con el agua, el tiempo, la temperatura va fermentando, va haciendo crecer la masa. La va transformando, la va panificando hasta que va al horno. Con esa mentalidad es lo que pasa en cada cristiano. Ya no es en toda la Iglesia en general, sino aquí en el fondo se habla de cada cristiano que pertenece al reino de Dios. La gracia quiere entrar en cada uno de nosotros, quiere moldear lo que somos, hacer que seamos realmente de Cristo, que seamos realmente hijos de Dios, que podamos crecer en la fe, en una fe viva, que después dé frutos, que seamos pan de verdad. Ahora, aquí los padres de la Iglesia acogerán todo ese sentido de lo que es ser pan. Ser pan para ser alimento para los demás. Ser el pan de Cristo, hacernos Eucaristía, hacernos don como Cristo se hizo por nosotros. Y así, aquí vendrán algunos padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía, que dirá, dejadme ser pan para los leones, no me quitéis la gloria del martirio, dejadme morir, dejad que me coman los leones. Muy bestia hacía nuestra mentalidad, pero entendía bien lo que es ser cristiano, dar la vida. Los romanos se la querían quitar, era esa persecución contra la Iglesia, él quiere darla, quiere ser comido, como los cristianos comen a Cristo. Él ser comido por los no cristianos, los leones, que representan el imperio romano, para la conversión de lo que son los paganos. Y en ese don último llegará a ser realmente quien dé fruto, no él en ese momento, sino será la Iglesia la que dará los frutos, la que verá la fe auténtica, la que verán tantos y tantos paganos se irán convirtiendo a la fe, hasta llegar a un imperio romano donde muchos llegarán a ser cristianos. Como siempre, no todos, como siempre, muchos que se aprovechan, como siempre, hemos de estar atentos a no dejarnos llevar por los falsos profetas, por aquellos que se hacen parecer como cristianos y no lo son, sino siguiendo al único que es el Maestro, a Cristo nuestro Señor. Pongamos los ojos en Dios nuestra esperanza, presentémosle confiadamente nuestras súplicas. Para que el Señor conceda a la Iglesia el ejemplo de San Ignacio, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, para en todo amar y servir, roguemos al Señor. Para que crezca la capacidad de discernir la voz del Espíritu en quienes dirigen las naciones y así ayuden eficazmente a las cambiantes necesidades del mundo, roguemos al Señor. Para que quienes sufren cualquier necesidad o enfermedad pongan toda su esperanza en Dios, roguemos al Señor. Para que siga creciendo en nosotros el conocimiento interno de Jesucristo, que por nosotros se hizo hombre para que lo amemos y lo sigamos más, roguemos al Señor. Ponemos, Señor, toda nuestra vida en vuestras manos. Escucha nuestras oraciones y danos la luz y la fuerza de la esperanza que necesitamos, mientras caminamos hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, pon este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, 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 bendito seas Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te agradezco Dios las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola Concedemos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación Nos santifiquen también en la verdad por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque eres glorificado en la Asamblea de los Santos Y al coronar sus méritos coronas tus propios dones Tú nos ofreces el ejemplo de su vida La ayuda de su intercesión y la participación en su destino Para que animados por tan abundantes testigos Cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde Y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita Por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y arcángeles Y con la variada Asamblea de los Santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, Santa Teresita, San Ignacio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar He venido a prender fuego a la tierra Cuanto deseo que ya esté ardiendo Dice el Señor Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti Amén Toma Señor mi libertad Mi memoria, entendimiento y voluntad Todo mi haber y posee Tú me lo diste Tú me lo diste A ti Señor lo otorgó Todo es tuyo Dispón de mí Según tu voluntad Dame tu amor y gracia Que eso me lo diste Que eso me basta Toma Señor mi libertad Mi memoria, entendimiento y voluntad Mi memoria, entendimiento y voluntad Todo es tuyo Todo es tuyo Dispón de mí Según tu voluntad Dame tu amor y gracia Que eso me basta No adoréis a nadie A nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él No adoréis a nadie, a nadie más que a Él En nadie, en nadie más, no penséis en nadie, en nadie más que Él. Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y por vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Todo tuyo soy, todo tuyo, Inmaculada, soy tuyo ya sin vuelta atrás, me entrego por ti, por ti he sufrido y quiero morir por ti. ¡Gracias!